A la lengua española, al castellano, es que yo creo que se encardina perfectamente en el asalto institucional que tiene preparado y que está perfectamente ejecutando este gobierno socialcomunista, es decir, no está desligado de los ataques que hemos visto a la bandera, a los símbolos, a la monarquía, a la prensa, a la justicia, a la fiscalía y es una pieza más. Y ellos van a lo que van, y van a velocidad de crucero. Y en lo que llevamos de gobierno, que no llevamos ni un año, cuidado porque han dado pasos muy decisivos en la destrucción institucional. Yo lo he calificado directamente el gobierno del asalto institucional, pero vamos a ir repasando algunas, seguro que me he dejado algunos de los ataques, algunos de los asaltos, algunos de los actos, pero por repasar, simplemente para que hagamos memoria y nos demos cuenta de en el poco espacio, en el poco tiempo que ha transcurrido este gobierno, hasta qué punto hemos llegado. La mesa de Pedralbes, que en un primer momento convocó en la plaza de Colón, bueno, yo estuve arriba y leí una parte del discurso, y convocó a los constitucionalistas para intentar parar lo que ahora está ocurriendo a toda velocidad. Es decir, no solamente no lo conseguimos parar, las urnas dijeron lo que dijeron, sino que esto va a toda velocidad, y en estos momentos ya ni son roja. La mesa de Pedralbes, con todas las cesiones separatistas, está funcionando, está programada, se reúnen y van haciendo cesiones como la que hemos visto. En estos momentos, la de destrucción de la lengua española, de la lengua castellana. ¿Contra qué va? ¿Qué desafía? La unidad de España. La destitución de Pérez de los Cobos, que no se nos olvide, se le ocurrió al señor Pérez de los Cobos hacer una instrucción judicial limpia e independiente, y fue revocado, fue cesado por hacerla limpia e independiente, y no dar información privilegiada al gobierno. Él fue destituido, pero es que detrás de él hubo toda una caída de mandos en la Guardia Civil. ¿Por qué? Por hacer su trabajo. Otra institución a la que se bombardeaba, Guardia Civil. Dolores Delgado se la puso al frente de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque las mayores acusaciones que se pueden hacer tienen que contar con el respaldo de la Fiscalía. Si controlas a la Fiscal General, ¿quién es? Dolores Delgado. Una persona que ha hecho campaña por el Partido Socialista y ha sido ministra del Partido Socialista, y se la pasó directamente de esos cargos a ser la Fiscal General. ¿Qué es lo que ocurre en la Fiscalía? Que los fiscales tienen dependencia jerárquica, es decir, controlar. La Fiscalía General implica controlar prácticamente, no a todos los fiscales, pero sí a todos aquellos que quieran prosperar de una manera correcta, perdón, de una manera incorrecta, de una manera que es nada más y nada menos que hacerle la pelota, por decirlo de alguna manera, a Dolores Delgado. Ataques al Rey, ataques a la monarquía, otra institución bombardeada, directamente hasta se le saca de actos en los cuales siempre había estado la entrega de despachos en Cataluña, se le saca, que es lo que se argumenta, luego tuvieron que dar marcha atrás, que no había posibilidad por parte del Estado de garantizar la seguridad. Ergo, según esa afirmación, el Rey no se puede mover de zarzuela. Atención al mensaje. Asalto al Poder Judicial, lo hemos visto. ¿Qué institución se desafía? La justicia en pleno. En estos momentos quieren que cada vez que llegue un gobierno pueda designar los vocales del Poder Judicial. O sea, es complicado denunciar o complicado denunciar un asalto más brutal y más totalmente bárbaro contra la independencia necesaria del Poder Judicial. Relevos en la Abogacía del Estado, otra institución que ha sido ya bombardeada en el cortísimo espacio de tiempo que llevamos de gobierno. Tejera, Tejera era la abogada del Estado que estuvo al frente de toda la investigación sobre prevaricación en el golpe del 1 de octubre. Destituida. Edmundo Bal, ¿qué les voy a contar? Pasó exactamente lo mismo. Por mantener la acusación en el juicio contra los golpistas separatistas. Destituido. Ocupación. La ocupación se está manteniendo en estos momentos. Dijo la fiscal general que iba a dar una comunicación para acabar con la ocupación. No ha hecho absolutamente nada. La comunicación que emitió no elimina la ocupación. Al revés, hace que un montón de colectivos sepan a qué inmuebles tienen que ir. Por ejemplo, inmuebles de empresa. Por ejemplo, inmuebles que ustedes puedan tener alquilados y en ese momento no tienen un contrato con un inquilino. Porque se han quedado vacíos. En ese momento, según la comunicación de la fiscalía, prácticamente no hay protección y se los pueden ocupar. Eso dice la comunicación. La ocupación desafía a otra institución. La propiedad. La orden ministerial de censura la acabamos de ver. ¿Contra quién va? Contra la prensa. Directamente contra la prensa. La posibilidad de decidir por parte del gobierno qué informaciones carecen de pluralismo. Qué informaciones, según ellos, pasan a ser desinformación. Esto lo va a decidir Pedro Sánchez. Esto lo va a decidir Iván Redondo. Nada más y nada menos. Los dos reyes de la desinformación. La crítica a los presupuestos. Bueno, la enarboló bien recientemente el Banco de España. Que han hecho atacar. Pero atacar sin piedad al Banco de España. El Banco de España que dijo que las cifras no cuadran. De verdad que es cuestión de coger un abaco. No cuadran por ningún sitio. Lo critica una institución que tiene que ser independiente. Y automáticamente Hernández de Cos al gobernador lo bombardean mediáticamente. Y la ley cela. Destrucción del castellano. Destrucción del español. Borrado. Luis, yo, sinceramente, otra cosa no harán. Gestionar el COVID no lo hacen. Intentar sacarnos de la crisis económica. Imposible. Ahora, la destrucción institucional es brutal. A toda velocidad.